Muy buenos días a todos, soy NateLog, bienvenidos al primer episodio de Minecraft. Empiezo hoy y ahora como youtuber, así que bueno, este considero que es un buen juego para empezar. Empecemos. Crear un mundo nuevo, llamamos... NateLan... Ah sí, vale, pues así. Bueno, juego de supervivencia, más opciones del mundo, permitir trucos, activado. El cofre de bonificación, nah, eso no lo quiero para nada, aceptar. Y crear un mundo nuevo. Bueno, empezamos. A ver, a ver qué tal se da la cosa. Bueno, como todo episodio de Minecraft o jugador de Minecraft, empieza rompiendo madera, como siempre. Así que a ello vamos. No sé cuánto necesitaré, más o menos, con 5 yo creo que me vale para hacer una caja de crafteo. Uy, caja. Mesa de crafteo y... Y bueno, lo primero que es hacerme una hacha, un pico, una pala, lo de siempre. A ver, dónde nos situamos, más o menos, para no liarla, que soy muy dado a eso. A ver, bioma de nieve es que no me gusta nada, la verdad. Ahí, ahí. En el desierto, al lado de la nieve, pero en el desierto. Ala, perfecto. Qué rápido, madre mía. Eh, a ver, vamos a hacer la mesa primero. Cogemos, ponemos... Toda, venga. Vale. Ahora, con esto... Ya podemos hacer la mesa... Así... Y... A ver, la cojo... Joder, puta flor de mierda. La voy a tirar, porque es para lo que la quiero. Por aquí. A ver, clic derecho, hacemos palos... Y bueno, con cuatro... Nada, necesitaría alguno más, pero bueno, ahora lo hago. Cogemos... El pico... Bueno, ya conocéis esto. Pico... Pala... Ahora que estamos en el desierto, además, bastante importante. Eh... Y... No sé. Mmm... Necesitaré más palos, porque quiero hacerme un hacha. Porque la madera no es importante ni nada al principio del juego. Y... Bueno. Aquí tenemos ya todo. Así que listos. Voy a... Voy a coger la pala ya primeramente, para rellenar ese hueco de agua. Que no me interesa que esté en el lugar en el que estará mi casa, al menos de momento. Joder. Mierda. Ah, coño. Ahí. Ahí. Y... Joder, me falta un cacho. A ver. Y ahí. Nada. Ahora, con la madera que he cogido. Bueno, que es nada, absolutamente. Voy a quedarme el hacha y me voy a... Mira, tengo bambú, además, aquí al lado. Así que perfecto. Destruir bambú. Todo. Mira, todo para mí. Luego lo plantaré aquí al lado de mi casa y me haré el mapa y esas cosas, porque... Si no, me voy a perder. Como ya me ha pasado en varias ocasiones jugando. Y no queremos eso. Así que, a ver. Bueno, música relajante de Minecraft. Como no. No puede faltar. A ver. Yo creo que con esto puedo hacer, aunque sea la base. Así que, todo para mí. Aquí. Bueno, qué narices. No me da ni para empezar. Pensé que era más. Más bloques. A ver. Madera, madera, madera. Y ya le. Oye, que voy. La vamos a hacer... Bien. Así. Ala. 53. Ala, así que yo creo que para algo sí que me da, ¿no? Eso espero. A ver. La voy a construir... Más o menos... Aquí mismo. Esta casa es improvisada. No os preocupéis que... Pienso hacer algo mejor en un futuro próximo. Esto es para que no me maten los zombies nada más empezar a jugar. ¿Sabes? Ahí. Así. A ver. No sé cuántos más. Ni de cuántos pisos hacer la casa. Madre, me he pasado. A ver. Quitamos esto. 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 Hasta aquí quitamos más o menos. La verdad es que no tengo ni zorra de jugar a esto, así que... La voy a liar muchísimo al principio. Hasta que aprenda y me mire algún tutorial o algo. Aunque haya visto ya bastante en YouTube. Pero bueno. Hasta aquí creo que era. Y más o menos ya por aquí puedo hacer el final de mi casita. A ver. Ahí. Y ahí. Y ahí. Perfecto. Madre mía, pues al final es casi una mansión. Esto no es una casa. Pensé que me iba a quedar algo más pequeño. A ver cómo me hago esto. Así. 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 A ver. Aquí. Ahí. Madre mía. Madre mía, ya no me he quedado madera y acabo de empezar. Tengo un parrato aquí. A ver si... También quiero vacas. Y bueno, lana también. Que tendré que dormir y esas cosas. Y cuando llegue la noche no quiero morir lo primero. Así que a ver. Madre mía, me hago con un eco. Esto es horrible. Me voy a quedar sordo aquí. Aunque vosotros lo oigáis muy bien. Que es lo que espero. Más, más, más. Porque si no... Me va a dar la noche aquí y voy a haber hecho hasta el segundo piso solo. Voy a matar a esas ovejas y hacerme una cama. Que es bastante importante. A ver. Vale, no me he hecho ninguna espada, soy tonto. No me he hecho nada. Corre. Corre. Ahí, venga. Aquí. Así. Y así. Vale. Ahí. Uno. Y dos de madera. Vale. Cojo la espada. Quito esto. Siempre las mierdas estas por aquí en medio. Que yo no quiero eso. Y a coger la espada. Y a matar a esta sucia oveja. Vamos. Necesito tres de lana, creo. Y tres de madera para hacer una cama. Vale. Morir. No sé qué más. Vamos a por... Vamos a hacer la cama ya directamente y bueno. Tengo... Bueno, la verdad es que no sé exactamente cómo es el crafteo del... Del mapa, así que... Bueno. Ya... Ya lo miraré y eso. Hasta que aprenda. Eh... Vale. Creo que eran tres bloques aquí. Y estos tres de lana... Ah, perfecto. Vale. Ahí. Vale. Soltamos aquí. Ahí está la cama. Y no sé. La pondré aquí. Junto con la mesa de crafteo que la tengo ahí fuera. Marginada. La voy a coger. Ojo, ya he cogido otra vez la hierba esa de mierda. A ver. La cojo. Ahí mismo estará bien. Y la madera, pues me la colocaré en el inventario. Y... Y ala. A darle. A ver. Ahí. Así. 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 Vale. Luego ya tendré que mirar... O sea, no sé si en este mod que tengo... No entiendo mucho de mods, la verdad, pero... No sé si en este que tengo habrá bosses y esas cosas para matarlos luego, que es lo divertido realmente de Minecraft. Porque, como tal, como tal, bueno, está entretenido, pero nada como matar a los jefes. Ahora voy a hacer la puerta. Yo no sé en qué lado hacerla. La voy a hacer aquí. Será... Bueno, creo que no debería haberla hecho ya tan pronto. Necesito un piso más. Así que voy a ir haciendo el piso. Joder. Ahí. Aquí. 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 Oh. Vale. Parkour. Vale, eso no. Aquí. 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 A ver, que todavía me caigo. Ahí, 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 ahí. Buah, y me falta un huevo de madera todavía. Madre mía. Bueno, ya se sabe que los primeros episodios son siempre un poco coñazo. Hasta que todo empieza a ir sobre ruedas y luego, bueno, tendré que entrar en la mina y conseguir hierro y esas cosas importantes. Para poder avanzar. Porque si no, a pocos bosses voy a matar. Y vamos, como llegue un zombie normal, ya me mata. Ahora mismo. Tendré que conseguir una armadura y toda la historia. Así que hay que prepararse bien. Una buena casa. Mi idea es hacerme una mansión. Cuando juegue bien a esto. Así que a ver si soy capaz. Espero que sí. A ver. Ahí. Joder, me ha quedado uno. Vale. Ahora aquí. Aquí. Ahí. Así. Bueno, ahora no voy a llegar. Es que va a ser la risa. A ver. Así. Así. Vale, está llegando la noche. Me voy a cagar en todo. Porque voy a durar menos. Joder, ya la estoy lloriando. Venga, con todo. Ahí. 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 Ahora, venga, corre, corre, corre. Corre, que quiero entrar en casa. Antes de que me maten todos aquí. El techo lo voy a hacer de cristal. Porque me gustan los techos de cristal. Y ya está. No hay más explicaciones. Bueno, claro. Si un día queréis que lo cambie o lo que sea, pues lo cambie. Pero es mi intención. Ahí. Y ahí. Y aquí ya tengo hasta para la puerta. De momento voy a dormir, que si no, la liamos. Ah. A ver, venga, a ver. Diego es mi nombre real, para los que os lo preguntéis. Lo pone ahí en un ladito. Vale, ahora me quiero hacer las puertas. Vale, me voy a mini pasos esto, eh. Y no tendré que aprender a cogerlo todo de golpe. Porque como se haga así toda la serie. Oye, coñazo. Para mí y para vosotros. Ah, sí. A ver. Ya me iré acostumbrando. Ah, sí. Luego me gustaría hacer series en cooperativo y eso con otros youtubers. Así que... Eso dentro de mucho porque aún no conozco a ninguno. La verdad. Bueno, conozco, pero no personalmente. Que es lo que me interesa. Así que, vale. A ver. Vamos a la mesa de crafteo. Hacemos las dos puertas. Y luego, a ver. Quiero las zapatillas esas. Bueno, zapatillas. Para poder correr más. Porque a esta velocidad... No llego a ningún lado. A ver, una ahí. Y esto de aquí. Vale. Son las dos iguales. Aunque realmente la voy a poner una a cada lado. A ver. Ahí. Esta. No, mierda, no. Ahí. Vale, ahora esto se ha quedado feo. Seguro. Lo voy a poner desde fuera para que... Para que queden mejor. Hago un poco en el hacha. Porque si no, lo puedo tirar aquí toda la vida. Si las pongo desde fuera seguramente... Bueno, no sé, la verdad. Es intuición. Joder. Vaya cagada. Pero bueno, a ver. Ahí, perfecto. Madre mía. Me ha costado. Pero qué. Joder. Soy tonto. Es que... Madre mía. Está aquí. Y ahora la puta puerta. Ahí. Coño, por fin. Madre mía. Parece que... Vamos a salir. Voy a coger un poco de caña de esta. Porque... Necesito el mapa, como os digo. Y tampoco sé cuánta necesito, ni qué necesito realmente. La verdad, si os soy sincero, cuando... Cuando lo he cogido, lo he cogido el creativo y ya está. Porque... No sé, ni el crafteo, ni nada. Y da mucha pereza ponerse a mirarlo. Así que, a ver. Esto tendré que remodelarlo o algo. Para poder... No sé. Hacer algo. Algo chulo. Porque esa chabola, por grande que parezca, sigue siendo una chabola de mierda. Fea. A ver, eh... Vamos a... Bueno. Yo creo que... No sé cuánto llevaré de episodio, pero... Pero, más o menos, yo creo que podríamos ir dejándolo por aquí. Así que, bueno. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.